Cracks, ¿cómo están? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares para iniciar su día muy bien informados. Haaland, el mejor del mundo. The Guardian publicó su tradicional lista de los 100 mejores jugadores del año y Erling Haaland aparece como el número uno. Bellingham es el segundo lugar del conteo. Mbappé, Kane y Rodri completan el top 5 en ese orden. Messi es el 10 y Cristiano Ronaldo el 27. Varane, bienvenido en Madrid. El diario OAS asegura que ante la necesidad de un defensa y los rumores que ponen a Rafael Varane de regreso en el Real Madrid, Carlo Ancelotti aprueba la posible llegada del defensa francés. El futuro de Varane en el United es incierto, dice este medio. Xavi reconoció tensión en el vestuario. Hubo tensión, normal, es un vestuario, nos jugamos muchísimo y creí conveniente levantar un poco la voz, nada más. A partir de aquí, creo que el equipo ha reaccionado muy bien, muy bien. En el vestuario somos una piña, una gran familia, dijo sobre los gritos a la plantilla al medio tiempo del partido contra el Almería. Napoli se sube a la Superliga. Hablé con Florentino Pérez y estamos de acuerdo en poner en la misma mesa a los empresarios de verdad. El fútbol está administrado por personas sin visión, aseguró Aurelio de Laurentiis, presidente del Napoli. Klopp está en contra. Estoy 100% de acuerdo con la afirmación y el veredicto del club. También me gusta que entendamos que la UEFA y otras federaciones no pueden hacer simplemente lo que quieran, organizar más partidos sin que la gente tenga voz y voto. Me gusta que la UEFA y más se hayan sacudido un poco, dijo el entrenador del Liverpool. Arteta tampoco la quiere. De nuestra parte está todo muy claro, seguimos en la misma posición. Nos encanta jugar la Liga de Campeones y lo seguiremos haciendo. Nuestro plan no cambia, aseguró el entrenador de los Gunners. Ozymen se queda. Puedo confirmar que el Napoli y Ozymen están cerca de un acuerdo para alargar el contrato, aseguró el presidente del club. Aunque el Arsenal lo quiere. The Athletic dice que el Arsenal está buscando un delantero y tiene cuatro candidatos. Ivan Toney, Víctor Ozymen, Benjamin Sesko y Evan Ferguson. ¿Fichajes para el United? Estoy muy contento con la plantilla actual. Cuando recuperemos jugadores lesionados, seremos mucho más fuertes. Después del mercado de invierno, dijo Eric Ten Hag en conferencia de prensa. Sergi esperará al Barça. De acuerdo con Mundo Deportivo, el Inter de Milán está interesado en Sergi Roberto, que acaba contrato al terminar esta temporada. Sin embargo, el jugador ha dado la orden a sus agentes de no escuchar ofertas hasta el mes de abril por si llega una oferta de renovación del Barcelona. Suárez ya firmó. De acuerdo con Fabricio Romano, Luis Suárez ya es jugador del Inter Miami, pues ya firmó su contrato con el equipo de la MLS. El acuerdo entre el Uruguayo y el Inter es por un año, con opción a alargarlo por otro más y será anunciado en las próximas horas. Como se esperaba, Lucho se reencontrará con Messi. Es todo en titulares, no olviden que más adelante hay un segundo video con más noticias. Recuerden suscribirse a Cracks, yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video.